Buenos días, estamos reunidos para llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones de la Administración Pública Nacional, número L1-009-277-71-921. En la ciudad de Durango, Durango, siendo las 10 horas del día 6 de diciembre de 2021, nos encontramos en la sala de juntas de la edición general del Centro Cinto Durango, ubicada en el área de Río Copalofa, número 22, fraccionamiento de la ley del Código Postal 24.110. Preside el acto, ingeniero Ricardo Romero García Baranzo, doctorado de Obras del Centro Cinto Durango, un servidor. Intervienen licenciado Gustavo López de Nardo García, jefe de los grupos jurídicos. Buenos días. Ingeniero Francisco Cabello Ortiz Rendón, jefe del Departamento de Controfí y Estimaciones. Buenos días. Ingeniero Francisco Mina Blanco, presidente general de Conservación de Carreteras. Buenos días. Y los ingenieros Carlos Gustavo Basó, Tupo Muñoz. Buenos días. Y ingeniero Jorge Alberto López García Baranzo, ambos residentes de Obras del Centro Cinto Durango, Centro Cinto Durango. Contigo, llevar a cabo la presentación y apertura de composiciones en relación a la Estación Pública Nacional, número LO-09-1977-31-2021, relativo a la conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 38.4 kilómetros de las horas de Durango de la ciudad, de la red y el nivel de viaje en el Estado Durango. A continuación, los presidentes vamos a firmar el protocolo de actuación, el cual ya leímos y conocemos, y por tratarse de una habilitación electrónica ya hemos descargado las propuestas, y vamos a proceder a la lectura del acta de la presentación y aportura de composiciones. Muy bien. 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 Muy bien.